A 7 mil millones de pesos asciende el monto de fraude de las cajas de ahorro en la entidad que heredó la administración de Gavino Coemonteagudo al gobierno de Oaxaca, en perjuicio de más de 60 mil ciudadanos, señaló Mario Enrique Herrera Carrasco, vicepresidente del Frente Único de Ahorradores Defraudados de Oaxaca. Los hemos convocado porque realmente estamos hartos de esperar. Hemos atravesado más de ocho años de lucha, intensa lucha, en la cual nos han prometido no una, no dos, sino tres administraciones, de manera conjunta con la de Alejandro Murat y Hinojosa, del resarcimiento del daño y hasta el día de hoy no se ha logrado. El representante reiteró que tras ocho años de esperar continúan sin recibir algún pago, a pesar de que en 2015 la Fundación Interdisciplinaria para el Desarrollo Empresarial y Pago autorizó 358 millones de pesos para el pago de la deuda, misma que ha actuado de manera discriminatoria al no cubrir en su totalidad la misma. Lo único que falta y lo único que resta por pagar ahorita es un paquete cuatro por 385 millones de pesos que Gavino Cue no quiso pagar, no tuvo la voluntad de pagar. Acusó al gobierno del estado de ser el responsable de tales fraudes por parte de 108 cajas de ahorro, ya que no se realizan las supervisiones correspondientes para evitar que este tipo de instituciones operen en la entidad. La responsabilidad como persona, como ser humano, de no haber pagado a más de 5 mil 844 familias en su momento. No estoy hablando de un mes, dos meses de distancia de haber aprobado el FIPAGO esos 385 millones de pesos. Estoy hablando que el FIPAGO aprobó 385 millones de pesos el día 15 de febrero de 2015, 60 mil defraudados en el estado. Estamos hablando de una deuda patrimonial del gobierno, del estado. Llámese Alejandro Murat, llámese Gavino, llámese Ulises o llámese como quiera que sea el titular del estado, tiene que cubrir más de 7 mil millones de pesos al día de hoy. La ley del FIPAGO es la que le hace un favor a los gobiernos. Es increíble que nada más tenga que pagar 385 millones de pesos para las 5 mil 400 personas que ya están esperando su pago desde febrero de 2015, cuando ese problema, nada más hablando del paquete 4, representa algo así como 3 mil millones de pesos en pérdidas. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Cecilia Bautista. Gracias. Gracias. Gracias.